¿Cómo me les va? Espero que muy bien. Estamos de nuevo aquí tratando de cocinar, de reunirnos con ustedes, mis amigas y mis amigos, para compartir un poco de diferentes cosas ricas en la cocina. Hoy tenemos bistec de lomo, el bistec de punta de solomo, por ejemplo, es también delicioso para que ustedes le pidan a su carnicero. Carne de primera calidad también, ¿verdad? Entonces vamos a preparar esta receta que lleva una salsa de perejil, es un adobo donde tenemos que poner a reposar nuestra carne para que los sabores así como que merjan y sea algo pero fuera de serie y usted pueda sorprender en casita con las cosas que tiene ahí mismo. Vamos a preparar el adobo primero. Esta me va a quedar a mí pequeña, pero a ver si me consigo mejor otra más grande. No sé, esta. Esta es más grandecita. Y así ustedes pueden ver los ingredientes, ¿verdad? Vamos con azúcar, vamos con salsa inglesa, banquete, y así. Tenemos también, vean la barbacoa de jaze, qué delicia, vean aquí, hasta que no se les pierda. Igual lo encuentran en los supermercados y no se pierdan de ponerle. Queda buenísimo a esta receta. Ok. Jugo de limón. Para que tenga un limón, ustedes saben que uno para poder aprovechar más el jugo si ustedes lo ruedan así con la mano o lo ponen a calentar un poco en el microondas. Ay, como que esté este viecito. Y le hacen esto también. Pero esta está como suave. Va a ser mayor la cantidad de jugo que van a poder aprovechar. Voy a poner un jugo de limón. Con medio limón estará bien. Para dos bistecos son los que voy a preparar. Vamos. Y vamos a poner también aceite. Vamos a poner el aceite de maíz. Vean lo que tengo aquí. Este es el de maíz. Viene en presentación de un litro, libre de grasas trans. Y es el de clover, por supuesto, ¿verdad? Esta presentación es deliciosa, nos va a dar un toque también diferente y es un valor agregado a la receta también delicioso. Recuerden, ingredientes de primera calidad, resultados de primera calidad. Ponemos aceite clover. Nos falta todavía poner perejil. Porque es una salsa de perejil. Entonces, vamos a poner ahí sin mucha pinchería, ¿verdad? Así botaditos. Perejil para adobar. Esto. Ahora, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que ustedes puedan preparar el adobo y una vez que lo mezclen con el lomo o la carne que ustedes hayan escogido, lo dejen ahí por lo menos, no sé, una media hora, una hora, ahí tranquilo en la refri. Usted se pone a hacer otras cositas mientras esto toma su sabor. Perejil. Vamos a ponerle pasta de ajo. Toque de la pasta de ajo. Y ese toque de la pasta de ajo es de los patitos. Veanlo aquí. Muy bien. Vamos a poner pasta de ajo. Y vamos a poner una pizca de sal. Sabe más. Ustedes recuerden, los productos sabe más que están en Maxi Bodega. Ahí es donde nosotros compramos nuestros ingredientes. Ponemos una pizca de salsa además. Que no me puede faltar tampoco pimienta. Colocamos pimienta negra. Sí, recién molita. Y vamos a mover, a integrar que la pasta de ajo, vamos a bajarla, se va a disolver ahí con ayuda del azúcar. Tenemos varias cosas aquí que van a ayudar a que todo se vuelva como un adobe, algo homogéneo. Entonces es muy importante que revolvamos bien. Muy bien para que toda la mezcla sea una y como una, pues adobe los bistecs de lomo. ¿Qué les digo? Van a dejar reposar en este adobe por lo menos media hora antes de preparar. Bueno, hay una sección que me gusta mucho. Bueno, como todas las secciones del adobe son muy interesantes. ¿Qué es de la mamá Ju? Aquí tenemos a Adriana que nos da siempre un montón de consejos a todas las mamás. Las dejo con ella. ¿Ya regresamos? Hola amigos, bienvenidos a su espacio de nutrición. Hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo debemos darle el agua a los bebés. En todas las edades de nuestra vida, el cuerpo necesita un 70% de agua. Aún en edades temprano, desde los 6 a los, en fin, a los 50 años hasta la edad en que vivamos, es importante que estemos tomando agua. En edades tempranas es importante que el agua esté hervida porque todavía el cuerpo del bebé puede que reaccione de una forma incómoda con el agua si tiene muchos componentes inorgánicos. Entonces, hay que hervir el agua y cada dos horas dar copitas de agua a los bebés. ¿Por qué? Porque para que no padezcan de estreñimiento y para que estén bien hidratados. Sobre todo en los lugares como San Carlos, ¿verdad? Que a veces tenemos mucho calor o cuando vamos a la playa o en fin. Pero es importante que cada dos horas estemos dándole tanto a nuestros niños, bebés y adultos, incluso a los adolescentes, el agua. Bueno, vean nada más de la delicia. Ya media hora ha pasado y eso está teno en funcia. Buenísimo. Ahora vamos a necesitar también un tazón transparente para poder hacer una vinagreta deliciosa que vamos a estar preparando. Que van a ver ustedes qué, pero qué bueno. Tengo aquí una sartén y mientras se calienta vamos a adelantar la vinagreta. Esta es una vinagreta con mango. Vamos a usar un mango pintón, coloquemos esto aquí mientras se calienta la sartén. Vamos a ver cómo está usted manga. Lo cortamos para que se sostenga. Muy bien, así pintona. Esta es una forma muy sencilla de tener cortes bonitos de manga. Hay que tener cuidado, ¿verdad? También no vayan a hacerlo muy profundo y se vayan a cortar. Hacemos cortes como triangulitos para luego usarlo. Vamos aquí. Con el mismo dedo se puede despegarlo. Los pedazos de manga pintona. Para hacer una pequeña vinagreta que va a acompañar re bien esta carnita. Ustedes no tienen que salir, pues me ayudo con el cuchillo. Aquí tenemos otra. Y vamos sacando los cuadros de manga pintona. A esto ustedes le pueden agregar tal vez una fruta, ahora que no pasen de dos, porque es para acompañar carnes. Entonces tienen que ser frutas, aunque tengas sabores diferentes de que se lleven entre ellas, ¿verdad? Por ejemplo, no le vamos a poner tal vez algo como tan dulce como la cereza a esto. Tendría que ser algo más neutro, como esta manzana, Juancito. Vamos a poner manzana. Bueno, vamos a poner los cuadritos de manzana. Van a disfrutar mucho. Esas combinaciones de carne y fruta, aunque en este caso no sean salsa, sino que sea una vinagreta acompañando. Y con los otros ingredientes que vamos a poner, ustedes van a notar que delicia. Bueno, yo creo que es hora de poner aceite de azatea. Vamos con aceite de cloro de ral. Que nos cubra. Ahí todo el fondo. Aquí vamos a llevar los bistecs. ¿Qué bistecs más grandes? Bueno, aquí comen 10, chicos. No creen. Para nada. Comen dos, sí. Dos, ¿qué comen? Bueno, dice Douglas que no, que come uno él. Yo no sé, aquí van a ver problemas. Aquí vamos a poner esto. Y vamos a dejar cocer. Un término medio, a mí me encanta. No sé, pero hoy como son los niños míos, chineados del canal, que van a comer pues, vamos a tener que respetar el término medio. No, el término medio, no, el término de cocción que es. Douglas, o sea, como lo va a comer todo, ¿qué término quiere? ¿Tres cuartos? Ok. Se va de tres cuartos esto. Entonces, seguimos aquí. Ahora con un tenedor, vamos a moverlos y vamos a estarlos pochineando. Seguimos con un poquito de manzana verde para esta vinagreta de mango. Pero el protagonista aquí es el mango, ¿verdad? Muy bien, manzana verde. Vamos a colocar. Voy a colocar. Tengo unas hojitas de albahaca. Vamos a poner también. Mientras eso, huele delicioso. Douglas, hoy sí es de una buena elección. Qué rico que huele albahaca. Bueno, así es que la suficienta. Vamos a agarrar albahaca y la vamos a picar finita para esa vinagreta. Ahora, también me parecería bien unas papas al romero, por ejemplo. Y aquí las hemos preparado. Pero un día de estas las vamos a volver a retomar, por si ustedes no la saben, porque es deliciosa y sirve para un montón de recetas. Puede acompañarse con arroz blanco también, o en este caso algo diferente. Aunque podrían ser de estas opciones que yo les digo más la vinagreta. Cebolla morada. Vamos a poner unas lasquitas así. A ver, usted está como rejegas. Voy a traérmela al revés. Vamos a traerla aquí. Entonces tenemos unas julianitas. Cebolla morada. Le vamos a integrar aquí. No le tengan miedo a la fruta con estas otras cosas. Para nada. El resultado va a ser genial. Una pizquita de aceite. Voy a poner aceite de maíz. Aceite de maíz. Por supuesto, también voy a ponerle pimienta, que ustedes saben que me fascina. Voy a poner unas gotas de limón. Primero limón y ahí ya le pongo la pimienta. Vamos a darle también un poquito de sal. Vean qué fácil, que rápido. Mmm. Cómo la van a disfrutar. Acuérdense de mí. Pimienta negra. Aquí se me quedaron unas lasquitas de cebolla. Y muevo. Vean qué rico. Ahí estamos. Con mango. Estamos con manzana, albahaca, limón, pimienta. Vamos con nuestra salsa de más. Ahí, al gusto. Y la tenemos por acá. Una vinagreta deliciosa. Qué rico. Muy bien. Ahí está. Bueno, dale vuelta a nuestro bistec. Mmm. Vean cómo están. Ay, vean qué es doradito ahí. Está en su adobo ahí. Están cocinándose lentamente. Delicioso o no. ¿Cómo lo te doblas? Puros dieces. Ahí está haciendo tiro, campeón. Va a comer rico. Bueno, pero ustedes además van a ver unos comerciales muy importantes. Usted está viendo buen sabor. Ya regresamos. Y explicó, ya regresamos. Nos vemos en la millimeter. Todos estos ingredientes, usted los puede conseguir, al igual que yo, en Maxi Bodega. No se imaginan ustedes los aromas que hay aquí en el ser, que ha provocado pleitos y todo. Aquí uno mira cómo se divierte. Están deliciosos, pero recuerden que si podemos ponerle color, tendrá que ser con achote los patitos. Imagínense que entonces va a quedar más rico. ¿Ven cómo enciende el color? Esto es una marca que nos da sabor y nos da color. Tenemos achote, va a dejar este aderezo tan delicioso que le pusimos a esta carne, con ese color rojito guapo. Ya saben, achote los patitos. Usted no puede dejar de tenerlo en su casa para frear estos efectos. Voy a traerme un plato. Vamos a apagar ya. Vamos a ver, yo voy a poner los dos como para que den un poco de altura. Uno sobre otro, voy a poner un poquito de el aderezo y que jale perejil. Dejale ese saborcito rico. Dejale caer aquí encima, le falta por aquí, por aquí, sí, por ahí. Muy bueno ese adobo. Y vamos a poner a este lado un poco de nuestra vinagreta. Se va a acompañar genialmente esta receta del día de hoy. Como siempre, vean señoras y señores, lo mismo que ustedes tienen en casita. Lo mismo, lo mismo. Démosle giros, démosle cambios, hagámoslo diferente. Y van a tener ustedes a todo el mundo feliz y sorprendido. Muy contentos. Vean, este parejero apenas dio. Apenas dio como para salir de esta deliciosa receta. Y yo espero que ustedes disfruten mucho. Vamos a subirlo acá. Aquí con una de las famosas servilletas que ustedes ven siempre. Acompañando los platos que son las de estilo de la cosa. Bueno, de nuevo me toca despedirme. Qué lástima, pero no importa. Porque pronto vamos a estar reunidos de nuevo. Compartiendo, pasándola bien. Y haciendo locuras en la cocina. Un besote muy grande. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Todos estos ingredientes usted los puede conseguir. Al igual que yo, en Maxi Bodega. Hola amigos de Buen Sabor, bienvenidos a su espacio. ¡Suscríbete!